Se registró un nuevo pic de contagios en nuestro país, casi 5.000 nuevos casos. Para hablar de este tema y también de un preocupante estudio que da cuenta de una bajísima inmunidad por el virus. En nuestro país se nos acompaña el doctor Miguel O'Ryan, infectólogo del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Doctor O'Ryan, bienvenido a TVN, Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Lo primero, doctor, preguntarle por, obviamente, las cifras de hoy día. Lo mencionaba el ministro Mañelich, estamos en la etapa más oscura. Y también él mencionaba, daba un dato, seguramente este pic podría durar, de acuerdo a la información y las cifras comparadas que uno puede tener del mundo, cerca de seis semanas. Más o menos, ¿eso podría ser la duración del pic, de acuerdo a la experiencia también internacional? Es posible, como hemos dicho ya tantas veces, es tan difícil de poder proyectar exactamente cuánto va a ser la duración de este alto número de casos. Tenemos la razonable esperanza que no siga subiendo demasiado, ya que llevamos, ¿no es cierto?, como ciudad más de diez días de cuarentena. Pero, al mismo tiempo, el efecto de la cuarentena no se está viendo aún en un control o una disminución, hablemos no de disminución todavía, pero por lo menos de control de ascenso de casos, como sí es más evidente cuando se ha instalado en regiones más pequeños, en ciudades más pequeñas. Lo que demuestra, de alguna manera, que el virus está probablemente ampliamente destruido en la región metropolitana. Y no hace más que hacer necesario que redoblemos el esfuerzo todos para evitar que el virus se siga transmitiendo. Porque mientras más nos demoremos nosotros en cumplir, cada uno con sus obligaciones, más va a costar controlar y efectivamente más va a durar la cuarentena. Y yo creo que hay que pensar, como van las cosas, es que todavía va a durar un tiempo más. Porque no podemos soltar a la ciudad hasta no tener esta curva más controlada e iniciando un descenso. Doctor, preguntarle por este preocupante estudio, lo revisamos justamente en la presentación que hacíamos a usted, la baja creación de anticuerpos, el famoso concepto de la inmunidad, este estudio de la Universidad del Desarrollo, 2,9% de por lo menos los encuestados o el trabajo que realizaron ellos en campo, lo dijo el ministro Mañalich, una cifra decepcionante. Realmente el tema de los anticuerpos, de la inmunidad y también que puede haber, y lo dijo, puede venir otro y otro y otro brote. Sí, yo creo que ya ha ido quedando claro ya de varios estudios que han surgido en diferentes partes del mundo, en Europa antes que nosotros, que si bien el porcentaje de la población que se está infectando es notorio en cuanto a la severidad que estamos teniendo y que está llevando a acopar los hospitales como nunca antes había ocurrido en otra pandemia, lo cual demuestra la severidad de este cuadro. Sin embargo, la cantidad de gente dentro de una gran población que finalmente termina infectándose en esta primera ola probablemente no va a superar un porcentaje que pueda ir entre el 5, el 10 o el máximo, el 15% de la población, lo cual significa que va a quedar, después de esta primera ola, con todo lo que está causando, todavía mucha población susceptible a infectarse a futuro, lo que va a significar que, y esto es un mensaje para todos, vamos a tener que aprender a vivir de una manera un poco diferente, fundamentalmente en lo que es las armas fundamentales para atacar este virus, que lo hemos repetido pero ya como loro, que es el distanciamiento social, el distanciamiento social, el número uno es el distanciamiento social, el número dos el lavado de manos, el número tres las mascarillas, y yo vuelvo a decir esto porque a veces, y seguimos viendo a nuestros conciudadanos, que se ponen las mascarillas pero no guardan el distanciamiento social, y si no lo guardamos, el riesgo de infectarnos sigue siendo muy alto. Sí, justamente hoy día, doctor Orraña, estábamos revisando, justamente antes de su entrevista en el canal 24 horas, este estudio que se publicó, esta encuesta realizada en 58 países, 100.000 personas encuestadas, a ver, usted se lava las manos la pregunta, distancia mínima, esta distancia social, quedarse en casa, y por lo menos en dos de estos tres sistemas, nuestro país, nuestros ciudadanos, los chilenos estamos calificados en el segundo lugar, pero lamentablemente de abajo para arriba, y estamos viendo cifras, estamos viendo la realidad internacional, ¿qué pasa en nuestro país? Que derechamente, de acuerdo a este estudio, y lo que usted nos ha mencionado, muchos no hacen caso. Sí, bueno, yo creo que escapa un poco a mi ámbito directo, y va más en el colega anterior, ¿no?, que es la sociología, es más del ámbito de las ciencias sociales, que es muy relevante, es tratar de ver qué pasa, de alguna manera, en nuestra población, que lo hace diferente de otras poblaciones, no hablemos del mundo, hablemos del mismo continente. Si tenemos que mirar que tenemos al lado, del otro lado de la cordillera, tenemos vecinos, probablemente en situaciones más o menos complicadas que nosotros, en lo social y en lo político, que llevan dos meses y medio respetando una cuarentena. Todo el país. Y lo han logrado. Y han logrado eso, y gracias a que lo han hecho, probablemente le está yendo mejor que a nosotros, para decir las cosas claramente. Entonces, no hay estrategia global o política o de autoridades que vayan a tener efecto si finalmente en nuestra población, nosotros no logramos, ¿cuál sería la palabra?, cumplir cada uno con la responsabilidad que tiene que tener para consigo mismo y para con la sociedad. Hay trabajo que hacer aquí, como digo, escapa a mi disciplina, pero a lo más puedo hacer un llamado a la población que finalmente, si no nos cuidamos nosotros, este virus lo vamos a tener por mucho más rato del que queremos, vamos a tener que restringirnos mucho más rato del que cada uno quiere, con todas las consecuencias que está teniendo ahora y que puede extenderse en el tiempo si es que tenemos que mantener esta cuarentena por más tiempo. Doctor, preguntarle también por las declaraciones hoy día también del ministro Mañariz, decía que hay ciudades en Chile que hoy están en una nueva normalidad. Uno lo mira como ciudadano justamente cuando se están trasladando muchos pacientes de Santiago a varias regiones, sobre todo regiones más cercanas, cuando muchas UTIs se están llenando de pacientes santiaguinos y quizás si es que se hace un llamado a la nueva normalidad en algunas regiones puede llevar a más problemas justamente en ciudades donde no hay problemas. ¿Es un error, derechamente, hablar de nueva normalidad en Santiago, en cualquier ciudad del país? ¿Usted lo ve distinto? ¿Cómo lo ve como especialista? Nuevamente, esto va más en otra área también, que tiene que ver con cómo se comunican las cosas y cómo lo percibe la población y cómo puede afectar ello en lo que la población tiene que hacer. Uno puede entender que si fuéramos muy disciplinados y de alguna manera siguiéramos los mensajes de una manera ordenada, que podríamos hacer las cosas diferentes en diferentes partes de Chile, dependiendo cuál es la realidad que está ocurriendo en cuanto a la pandemia, que claramente es diferente de lo que ocurre en la región metropolitana a lo que ocurre en Aysén, o lo que ocurre aquí tan cerca como en Catapilco, donde prácticamente no han tenido ningún caso. Entonces, uno podría decir que las poblaciones podrían tener actividades diferentes, ¿no es cierto?, y podría reactivarse de alguna manera la vida un poco más normal, entre comillas, en Aysén, pero por supuesto que no en la región metropolitana. Pero de alguna manera, cuando este tipo de comportamiento, de conducta diferencial se plantea, crea todo este tipo de polémica y de cuál deben ser los mensajes, y si son errados o no, y es entendible. Pero yo creo que más que criticar o nuevamente entrar a decir si está bien o no el mensaje, es importante que en donde está el foco de la problemática del país, en este momento que es la región metropolitana, la población tenemos que hacer lo nuestro. Y el segundo mensaje, porque es cierto que hay algunas regiones donde hay muy pocos casos, pero la verdad es que son poquitas, y en la mayoría de las regiones del país el virus, ¿no es cierto?, está, y en varios de ellos, no a tal nivel de la región metropolitana, pero están también subiendo, regiones en el norte y algunas en el sur, algunas que estuvieron en cuarentena y vuelven a subir. Entonces aquí vamos a tener que tener todos una conducta, la misma que dije al comienzo, esta nueva manera de relacionarnos por un buen tiempo, pero tenemos que incorporarnos en nuestro ADN, todos, estemos en la región metropolitana, estemos en regiones, ¿no es cierto?, por muchos meses, si no años o unos pocos años o pocos meses, depende de cuando llegue, ¿no es cierto?, la vacuna, y posiblemente podamos utilizar la vacuna para nuestra población. Doctor, hace instantes se dio a conocer la información de que la OMS suspendió temporalmente por seguridad los ensayos clínicos con hidroxicloroquina, este medicamento tan utilizado, que han llamado a utilizar presidentes como Bolsonaro, como Donald Trump, ¿cómo lo ve usted como experto justamente esta hidroxicloroquina? Aquí sí que creo que es importante, y puedo decir algunos mensajes relevantes relacionados con mi disciplina, que es la infectología y la investigación y la ciencia. Y de alguna manera, lamentablemente, lo que ha tendido a ocurrir también en esta pandemia, dado que fue tan brusco y tan abrupto, fue empezar a utilizar un conjunto de posibles medicamentos que teóricamente, eventualmente, podrían haber sido útiles, que fueron muy utilizados en China, y que fueron de alguna manera, llegaron de China al mundo occidental con el rótulo de que eran medicamentos que podrían servir para manejar a los pacientes con COVID-19. Pero, sin embargo, una vez que lo toma el mundo occidental y hace los análisis más rigurosos, empieza a verse que hay bastante falencia en sostener esa postura, de que podrían eventualmente ser útiles, y empiezan a caerse uno tras otro. Y la hidrocloroquina, la única diferencia que tuvo con varios de ellos es que hubo un estudio francés que sugería que el uso de cloroquina podría disminuir las cargas virales, y eso potenció su uso. Pero, los estudios controlados, serios, hechos a posteriori, van demostrando de una manera muy robusta que la hidrocloroquina no solo no hace una diferencia para quien lo usa, sino que el efecto adverso conocido que tiene, que es arritmia cardíaca, lleva a una mayor mortalidad cuando se usa en forma masiva. O sea, es peor, en este caso, el remedio que la enfermedad. Y a pesar de esa ciencia, se escuchan algunas voces que hacen caso omiso y lo siguen utilizando. Entonces, el mensaje para la población, estén atentos, por favor, a lo que dice la ciencia. En estos temas, más que lo que puedan decir personas que no manejan la ciencia adecuadamente. Doctor Miguel O'Raya, muchas gracias por esta conversación con TVN en Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.